Tras las elecciones italianas, Euronius ha querido organizar un debate sobre el significado que el resultado de los comicios tiene para la Unión Europea. Para ello ha invitado a cuatro representantes de los principales grupos parlamentarios europeos. Para Juan Fernando López Aguilar, del Grupo Socialista, la elección de Meloni supone una amenaza. Para algunos de nosotros también es una anticipación de lo que podría suceder en otros estados miembro de Europa. Pero ciertamente ha sido una sacudida la tercera economía del euro, una gran cosa, un acontecimiento, inclinándose hacia la extrema derecha por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Así que hay una lección que aprender sobre todo esto. Lucas Mandel, del Partido Popular Europeo, al que está ligado Forza Italia de Berlusconi, pedía prudencia. Tenemos que medirles por sus hechos y por eso, como todos y cada uno de los gobiernos de la Unión Europea y todos y cada uno de los estados miembros, tenemos que ver cómo se comportan con respecto a la agresión rusa, con respecto a la inflación, con respecto a la crisis energética, con respecto al cambio climático y todos los diferentes escenarios de crisis a los que nos enfrentamos en este momento. Por su parte, Alexandra Gese, de Los Verdes, incide en los peligros que entrañan los partidos de ultraderecha. Los Verdes estamos bastante preocupados porque tener otro gobierno de extrema derecha y una jefa de gobierno que dice inspirarse en Víctor Orbán es realmente preocupante para nosotros. Orbán transformó una democracia en una autocracia, como dicen todas las organizaciones internacionales. Si eso es un modelo para Giorgia Meloni, estamos bastante preocupados por lo que va a pasar en Italia. Pero en el lado opuesto, el letón Robert Sillé, de los conservadores europeos, no ve peligro alguno de un cambio de postura en Italia. Me gustaría recordar que Giorgia Meloni, desde el 24 de febrero de este año, siempre ha estado del lado de Ucrania e incluso durante la campaña, lo señaló. Se espera que Meloni logre formar gobierno junto a sus socios Forza Italia y la Liga Norte. Pero está por ver si Italia termina por inclinarse hacia Rusia y convertirse en un precedente político de lo que pueda suceder en otros países miembros, o por el contrario, mantiene una línea europeísta con menos fricciones de las esperadas. Gracias por estar con nosotros. Gracias.